Hey, ¿qué pasa familia? Aquí el Bishop ¿Y tú quién eres? ¡Desgraciado! There's only one Zlatan ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que cuidadito conmigo que soy peligroso, chaval No, Dios! No, Dios, por favor, no! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal No chinges, no mames, qué pedo No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! Considero que la experiencia es experiencia. ¡Suscríbete! ¿Quién lo está haciendo con la ayuda del diablo? ¡Suscríbete! ¿En serio que somos increíbles para esto? ¡Suscríbete! 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 I'm ready for the play, Sam's right ready for the tournament. Severely said we got the play. It's too close. This is a destroyer system. ¿Que no te das cuenta? Ya valimos! Died for the lead. We've taken the lead. It's too close, fight harder. To destroy your Sam. Pienso que decían que nunca iba a servir para nada. We've taken the lead. 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 We've lost the lead. Oh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!